de las islas de Providencia y Luego del paso del huracán Iota, la empresa de servicios de Santa Catalina y Providencia quedó sin capacidad estructural y financiera para operar los servicios, por eso no seguirá al frente de ellos. Llegamos a la conclusión de que EPM era la mejor alternativa para poder nombrarlo como agente especial y que acompañara a PYK, al municipio de Providencia y Santa Catalina, en el proceso de reconstrucción de la isla. Y nosotros creemos que si el gobierno nacional y los gobiernos locales nos ayudan con las inversiones que hay que hacer, la transformación de vidas que vamos a hacer va a ser gigante y en el corto plazo. Desde 2020, cuando el huracán destruyó el 98% de la infraestructura de Santa Catalina y Providencia, EPM llegó a ayudar con el restablecimiento de los sistemas eléctricos, de alcantarillado y de acueducto. Ahora entonces los asume en propiedad.